Música Vivimos tiempos de cambio. La humanidad enfrenta grandes retos. Y como todos sabéis, hace un año, los grandes líderes del mundo se plantearon grandes objetivos. Por una parte, se plantearon los objetivos de desarrollo sostenible, de Naciones Unidas, erradicar el hambre, erradicar la pobreza, mejorar la energía limpia, etc. Y también, unos meses después, los objetivos del Acuerdo de París de Cambio Climático. Es decir, solucionar todos los problemas medioambientales. Todo eso está muy bien, porque pensar que en el año 2030 no vamos a tener ni pobreza, ni problemas medioambientales, y vamos a ser todos personas felices, es un gran sueño. Y yo estoy deseando que ocurra, pero tengo una pregunta. ¿Cuántas de las personas que estáis aquí estáis convencidas de que los grandes gobernantes tienen un plan y de que lo van a conseguir y de que en el año 2030 todos los problemas estarán solucionados? Manos arriba. A ver, no habéis entendido el juego. Es una pregunta, entonces, los que estén de acuerdo, manos arriba. ¿Cuántos creéis que todos los objetivos de desarrollo sostenible, de cambio climático, en el año 2030, van a estar conseguidos? Bueno, yo tampoco lo pienso, yo tampoco lo creo, pero lo deseo, y supongo que todas las personas lo deseáis. Sí que, si alguno estuvo en París, ellos decían tener un plan, y era el que veis ahí. La tecnología nos va a salvar. El cambio climático se va a solucionar gracias a todos los avances tecnológicos que en estos próximos años vamos a conseguir. Solo hubo una persona, que la ven ahí, Cristiana Figueras, que en ese momento era la secretaria general de Naciones Unidas para la Convención de Cambio Climático, que dijo una frase muy importante. Ella dijo, es la primera vez en la historia de la humanidad que de manera intencionada tenemos la obligación de cambiar nuestro modelo de desarrollo económico. ¡Guau! Hoy ya ni siquiera es secretaria general de Cambio Climático, pero bueno. Bueno, yo estoy de acuerdo con ella. Si no cambiamos la economía, no conseguiremos alcanzar los grandes retos. Y lo bueno es que tenemos alternativas, porque mucha gente dice, es que no hay nada mejor que el modelo que conocemos. Sí que hay muchas alternativas, pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nos enfrentamos a las alternativas, a las muchas ideas que hay, esa es la sensación que uno tiene. Que vas al supermercado, quieres comprar un paquete de leche o una botella de aceite, y dices, ¿y a cuál me apunto? ¿Cuál compro? ¿Qué es lo mejor para mi empresa? ¿La economía social? ¿La economía del bien común? ¿El procomún? ¿El de crecimiento? ¿O para mi ayuntamiento? ¿Qué es lo mejor? Y es difícil, es una decisión difícil. Con lo cual estamos generando un poco de caos, un poco de confusión. Y nuestra propuesta es muy sencilla, es que no hay que preocuparse, que es muy bueno que haya diversidad, y que la nueva economía, la alternativa que puede conseguir que alcancemos esos objetivos, ya existe, y os la voy a presentar ahora. ¿Listos? Ojos en la pantalla. ¡Tachán! Ahí está. ¿Os gusta? ¿Es bonita? Es bonita, ¿no? La nueva economía es como un bosque, es un ecosistema, donde hay muchas especies distintas, hay animales grandes, animales pequeños, unos llevan más tiempo, otros acaban de llegar, hay plantas más bonitas, más grandes o más pequeñas, pero todas las especies que hay aportan a esa nueva economía, aportan a ese ecosistema. Ninguna por sí sola lo es, pero todas en conjunto sí. Con lo cual, economía colaborativa, economía circular, economía del bien común, economía naranja, economía azul, economía verde, tenemos muchos colores, todas ellas están aportando a ese nuevo modelo económico que no es una utopía, que ya está en la calle y que ya muchas empresas y muchas instituciones y personas lo están viviendo. ¿Y cómo se estructura este modelo? Necesitamos como unas premisas, unos principios. Muy sencillo, aquí lo tenéis. Todo modelo necesita un objetivo, unas condiciones, unas premisas para alcanzarlo y un método. Y en el caso de la nueva economía, todos los modelos que muchas de las personas que estáis aquí conocéis, contribuyen al menos a una de estas tres partes. Por una parte, la premisa. Sí o sí, hay que conservar la naturaleza. Seamos una persona, una empresa o un gobierno, esto es ineludible. No podemos seguir extrayendo y destruyendo la naturaleza. Esa premisa, hay algunos modelos que contribuyen más, otros menos, no podemos estar sin ella en este ecosistema. Hay un objetivo claro, el bien común, lo social, las personas. ¿Para qué queremos economía si no nos beneficia? Eso está clarísimo también. Y aquí hay modelos como economía social y solidaria, economía del bien común o comercio justo, que están trabajando muy bien en este área. Y luego hay una forma de conseguir mantener la premisa y alcanzar el objetivo, y es colaborar. Y aquí la economía colaborativa o la economía solidaria son los que nos están dando muchas alternativas y herramientas. Esta es la forma de construir el ecosistema y todos los modelos que antes veíamos en el supermercado un poco revueltos, se pueden ordenar. Economía azul, circular, verde y muchas otras, contribuyendo a preservar el medio ambiente. Economía colaborativa, los cómos, la economía solidaria, contribuyendo a la colaboración. Y la economía social, la economía del bien común, el comercio justo, las empresas sociales, buscando ese beneficio de las personas. Y la tecnología sí que va a ayudar. Pero como un medio, no como una herramienta mágica que lo va a solucionar todo. La tecnología puede ayudar a cada uno de estos modelos a alcanzar sus objetivos. Y ahí sí que tiene sentido la tecnología. Bueno, ¿y qué pasos damos? ¿Cuál es el siguiente paso a dar? Tenemos un esquema, un modelo, mucha gente está trabajando en estos modelos, pero ¿cómo podemos avanzar más? Bueno, pues tenemos dos grandes retos para hacer ese salto de la economía actual a una economía diferente. Primero, tenemos el reto de combatir los mantras de la economía actual, que son muy fuertes. Mantras como, cuánto más dinero tienes, más cosas puedes comprar. Cuántas más cosas tienes, más feliceres. Intentad salir a la calle y convencer a alguien de que eso no es verdad. Es muy difícil. Y aunque penséis que eso no es verdad y que hay otras cosas que dan la felicidad, ¿cuántas veces al día os encontráis haciendo algo que está dentro de ese mantra? Necesito dinero para conseguir esta última tecnología teléfono para ser feliz y si no seré el desgraciado de mi grupo de amigos que no tiene el último smartphone. Vivimos con este tipo de mantras. Tenemos que construir otros, porque tenemos argumentos muy largos, muy grandes en estas nuevas economías, difíciles de explicar. Ese es uno de los retos. Y el siguiente reto que tenemos es colaborar. Seguimos pensando que no estamos en el mismo bosque, que no estamos en el mismo ecosistema. Pero ¿tú qué vienes a hacer esto que ya lo estoy haciendo yo? Pero es que tu modelo de economía no tiene tan en cuenta el medio ambiente como el mío. No, es que estamos en el mismo camino. Estamos en el mismo camino. Y lo que estamos trabajando nosotros son dos acciones muy concretas que intentan afrontar estos retos. Primero, construir esa nueva narrativa. No desde los expertos que se piensan o pensamos que sabemos las cosas, sino preguntando a la gente. Y lo que hemos hecho es un proyecto que llamamos Manifiesto por una nueva economía, que consiste en construir un manifiesto de una forma totalmente al contrario que tradicionalmente. Yo me juntaría con alguien, con dos personas o tres, haríamos un texto y os diríamos oye, firmáis este manifiesto, os gusta esta propuesta. Lo vamos a hacer al revés. Estamos preguntando a gente de todo el mundo, gente joven, gente mayor, gente en África, gente en Europa. Cuatro preguntas muy sencillas que podéis encontrar en la página web del Nessi, que luego contaré, o podéis también encontrar en muchas otras organizaciones, incluso en Weiser. Primero, para ti, ¿cuál debería ser el objetivo de la economía? ¿Cuáles deberían ser los valores que mueve la economía? Son las dos primeras preguntas. Y luego, dos preguntas que complementan qué palabras te imaginas en un manifiesto y qué frases. Esa es la primera parte. Y a partir de ahí, construiremos ese documento que presentaremos en la segunda parte que veis ahí, que es el New Economy and Social Innovation Forum, o Foro de Nueva Economía, Sociedad e Innovación, Nessi, que va a ser un lugar de encuentro. Nos faltaba un lugar de encuentro para juntarnos todas las nuevas economías. Y eso va a ser en Málaga el año que viene, en abril. Estáis todas las personas invitadas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir allí? Primero, que ya se han juntado, ahí veis simplemente algunas de las redes internacionales que están promoviendo estas nuevas economías. Weiser está ahí. Hay muchas más. RIPES, Economía Social y Solidaria han confirmado que estarán. Y un montón de organizaciones del mundo colaborando en construir este foro y en hacer que sea un lugar de encuentro para que veamos cómo podemos construir de forma conjunta este ecosistema. ¿Y qué vamos a hacer allí? ¿Qué va a ocurrir en este foro, en este lugar de encuentro, en este, como un periodista decía, Davos de la Nueva Economía? Lo que va a ocurrir es que vamos a debatir cómo transformar cuatro áreas muy importantes. Las finanzas, las organizaciones, sean empresas, ONGs, las ciudades y políticas públicas, el lugar donde vivimos, y la educación. Hay que transformar esas áreas con distintos factores como incorporar el propósito social, incorporar la colaboración, incorporar la igualdad, el género, incorporar todo eso a cada una de las cuatro áreas. Y vamos a trabajar en Málaga en cómo hacerlo entre todos estos modelos de economía que cada uno aporta más o menos en cada una de ellas. Aparte de trabajar en estas áreas, va a ser un foro muy de trabajo, allí se va a trabajar, a pasarlo bien, a trabajar. Habrá muchas actividades que van a contribuir a que realmente salgan proyectos concretos, cosas concretas que vamos a hacer. Ahí ves una serie de resultados que queremos alcanzar, y el cómo vamos a alcanzar esos resultados es a través de no solamente presentaciones como esta, que va a haber muy poquitas, va a haber diálogos para el cambio, donde juntaremos a gente de las distintas economías, o gente de las administraciones o de la empresa, pensando ante una pregunta o un reto concreto, cómo cambiar, cómo hacer que los bancos funcionen con valores, cómo hacer que las empresas pongan primero el propósito social antes que el beneficio económico. Todo eso lo vamos a trabajar allí. Pero también va a haber, y os invito a las personas, empresas y administraciones que estáis hoy aquí, la oportunidad de enviar propuestas de cosas que ya se están haciendo y que se pueden replicar. Oye, esta experiencia educativa de formar emprendedores con valores, con un fin social en vez de simplemente para ganar dinero, bueno, ¿cómo la replicamos? Y también vamos a hacer lo que llamamos desafíos colaborativos. Es decir, una empresa, una organización o una persona que digáis, yo tengo este reto y no sé cómo resolverlo. Y la gente que va a estar allí lo va a resolver de forma colaborativa. Todo eso va a ocurrir en el Nessie, en ese lugar de encuentro. Con un fin muy claro, alcanzar unos resultados muy específicos que son, desde la colaboración y el networking entre individuos y organizaciones, es decir, allí va a haber la posibilidad de hacer contactos, agendas de trabajo, quiero conocer a esta universidad que sé que están trabajando, en esta línea que yo trabajo, quiero conocer a esta ONG o a este movimiento social. O sea, eso va a ser una de las cosas que vamos a conseguir, que muchos proyectos se pongan en marcha. Segundo, hacer propuestas conjuntas. Estamos yendo a los ayuntamientos. Imaginaos que eso es un ayuntamiento o a Europa, por un lado economía colaborativa, por otro lado economía circular, por otro lado la social, por otro lado el bien común, a hacer nuestras propuestas. Y ellos se encuentran en el supermercado. ¿Qué compro? ¿Por qué no cogemos una propuesta que la desarrolle cualquiera de estos modelos y si es buena todos los demás decimos, pongo mi firma, defiendo que esta propuesta se haga y vamos a presentar a las administraciones, ¿para qué? Para ponérselo más fácil. Y por último colaborar también para implementar estas propuestas. Estos son los grandes objetivos que tenemos. Simplemente para que lo que las empresas ya están haciendo, lo que muchas personas ya estén haciendo, también lo hagan los grandes gobernantes y que podamos decir que todos ellos, aparte de pensar lo que tenían previsto que era la estrategia, se den cuenta que realmente ella tenía razón y que el objetivo es cambiar la economía. Eso es lo que queremos lograr. Y no quiero acabar sin lanzar un mensaje, porque como veis, suena muy ambicioso. Queremos que los gobernantes cambien cosas, que las empresas cambien cosas, pero no hay que esperar, no hay que esperar a abrir la Málaga, no hay que esperar a la siguiente convención o encuentro de Naciones Unidas o de cambio climático. El mensaje que quiero que os llevéis es que todo esto que estáis viendo, este ecosistema de la nueva economía, este bosque, ya está en marcha. Que todas las personas que estáis aquí sois animalitos y plantitas que estáis en ese bosque. Y que para poder hacer esa transformación, parafraseando a Gandhi cuando nos dijo sé el cambio que quieres ver en el mundo, lo único que me gustaría llevarme aquí es que cada una de las personas que estáis sintáis y os llevéis el mensaje sé la economía que quieres ver en el mundo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos